El tema de la inmigración, por supuesto, ha habido un discurso populista e identitario, lo estamos viendo en España, de una derecha, que empieza a plantear que la ciudadanía hay que filtrarla por criterios étnicos e identitarios. Además, luego reivindica tanto la historia de España, pero vamos a hablar de la pureza étnica española, es ser básicamente idiota, con todo el respeto. Porque básicamente España es algo que tiene que ver con el mestizaje, somos todos mestizos. La pureza se la dejo a los ceporros de pura cepa. Entonces, efectivamente, decir que la españolidad es una cuestión étnica, es una aberración absoluta, o una cuestión filtrada por cuestiones religiosas, por ejemplo, cuando hay musulmanes que son españoles y son tan ciudadanos españoles como cualquier otro. Creo que también una parte de la izquierda ha abandonado, un tema que ya hemos hablado en este mes alguna vez, una perspectiva universalista, de emancipación colectiva. Ha dejado de lado, en buena medida, el laicismo. Yo creo que es una bandera que hay que reivindicar sin perjuicio de que tenga sus problemas. Determinados repiegues multiculturales han abocado, yo creo, a la existencia de guetos, de guetos identitarios, que han quebrado esa idea de ciudadanía, que nos puede parecer burguesa, nos puede parecer superada, pero yo creo que tiene una vigencia, somos ciudadanos y eso es una cuestión política, política. En España yo creo que tenemos muy claro que son reaccionarios aquellos que al extranjero, si cumple las leyes, le quieren privar de ciudadanía y empieza a haber mucha gente que dice no, no, este no puede ser ciudadano, aunque sea español, como decía Inés ahora, no, nacido en España, es decir, qué más da el color de piel los apellidos, la ciudadanía es una cuestión de apellidos. Ahora bien, eso tenemos claro que es un reaccionario, pero me preocupa que no tengamos claro que es igual de reaccionario aquel que a quien ya es conciudadano nuestro le quiere privar de ciudadanía. Y vuelvo, hay una serie de nacionalismos etnoidentitarios blanqueados por una supuesta izquierda como progresistas que quieren privar de la ciudadanía a conciudadanos nuestros y convertirles en extranjeros por cuestiones étnicas. Y creo que desde la izquierda tenemos también la responsabilidad de denunciar eso. A Vox y a las otras extremas derechas, que hay varias extremas derechas en España.